Si yo voy a ver la miña frase Si esta verde uve emplantada Quien casado pobre rey Que teñe vaina raza Las mujeres con las callas Las mujeres con las callas Ya sabes con lo que al toque Si esta verde regaleina Si esta seca corta arena Quien casado pobre rey Que teñe vaina raza Las mujeres con las callas Las mujeres con las callas Ya sabes con lo que al toque Las mujeres con las callas Las mujeres con las callas Ya sabes con lo que al toque La vez decir eso Las mujeres con las callas Tiempo de la viña franja, siesta verde o de emplazada Siesta verde regareina, siesta verde regareina, siesta seca cortareina Siesta verde regareina, siesta verde regareina, siesta seca cortareina Siesta verde regareina, siesta verde regareina, siesta verde regareina Siesta verde regareina, siesta verde regareina, siesta seca cortareina Tiempo de la viña franja, siesta verde regareina, siesta verde regareina, siesta seca cortareina Siesta verde regareina, 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 siesta verde regareina Gracias por ver el video.